En el marco del mes rosa, mes durante el cual se unen fuerzas para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, desde Enlace Noticias nos unimos a esta preocupación mundial, haciendo visible las soluciones que pueden evitar un lamentable diagnóstico de cáncer de seno. Por ejemplo, la mamografía, que es la forma más eficaz para detectar el cáncer de mama de manera precoz. La mamografía no impide la aparición del cáncer, pero puede salvar vidas. Por esto, consultamos a expertos en el tema en Barranca Bermeja y en radiólogos asociados, encontramos datos importantes y de gran interés. Las mamografías son un examen importantísimo para la mujer porque él nos permite salvar muchas vidas. Con la mamografía podemos mirar todas aquellas cosas ocultas que a veces no palpamos y nos certifica aquellas cosas que sentimos, si son buenas o son malas. Otra de las alternativas frente a la prevención del cáncer de mama es la ecografía mamaria, examen que también puede determinar si existen anomalías en los senos. La ecografía es el complemento ideal de la mamografía como tal. Bueno, la mamografía es un estudio que se utiliza a radiación ionizante y tenemos que hacer una compresión fuerte para que la mamá abra y poder estudiarla. Ella es la más veraz para dar un diagnóstico. Ella nos dibuja todo lo que tenemos la mamá dentro de todo el tejido mamario y nos muestra exactamente qué cosas hay buenas, qué clase de tejido tiene y es la más real. La ecografía es un estudio que se anda con ondas de sonido, es un ultrasonido y nos muestra imágenes también de las zonas localizadas que queremos estudiar con un poquito de diferenciación en su imagen. Podemos aclarar si es graso, si es sólido. Que sea este el momento oportuno para lograr la atención de quienes desean o necesitan un diagnóstico frente a este tema tan importante, pues en búsqueda de esta información nos enteramos de la facilidad que se está brindando desde radiólogos asociados para realizar por este mes de octubre los exámenes especializados para prevenir el cáncer de seno. Estamos en una promoción especial durante todo el mes de octubre, estamos haciendo el 50% de descuento en todos nuestros estudios especializados en mama, en ecografía y mamografía y si alguna persona de pronto necesita una resonancia magnética de mama, se le hace un descuento también especial por realizarse el examen durante este mes. Todo está dispuesto para que las mujeres en Barranca Bermeja realicen su examen de seno de manera oportuna y adecuada, aproveche estas facilidades para ser atendidos por profesionales que le puedan ayudar, no descuide su salud, vale la pena recordar que el cáncer de mama también se puede presentar en los hombres.